Hola melocotones, ¿cómo están? Yo soy Adrián y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. En el video de hoy, déjenme arreglar esto, que está... siempre lo tengo desnivelado. Ahí me ven bien. En el video de hoy, como vieron en el título, vamos a estar haciendo una video reacción. Estoy sin palabras. He visto cada cosa en redes sociales acerca de esto, los trailers. Tengo que decirles que he hecho muy buen trabajo con los trailers. Llaman muchísimo la atención, de manera negativa, pero la llaman. En este video, por supuesto, como vieron en el título, vamos a reaccionar al reality de la diosa. Para los que no saben, la diosa, la cantante espectacular cubana. Siempre ha dado mucho de qué hablar, ya sea por sus discusiones, por sus polémicas, por su música, por la llegada aquí a Estados Unidos. Sus ataques a la dictadura, que eso es muy premiado, por supuesto. Y sobre todo, ahora mismo está en tendencia por el reality. Sí, la diosa, una cantante cubana, un reality. Y a ver, hemos visto artistas que han hecho realities de su vida, documentales, ese tipo de cosas. Pero nunca tan reales como esto. Marca la redundancia, un reality tan real como este. Tan intenso, la verdad. Muestra cosas muy privadas de las familias, cosas muy íntimas, la verdad. Las cuales vamos a estar viendo aquí. Yo no he visto ningún capítulo, solamente vi los trailers que han puesto otros youtubers comentando y eso. Como que, dando su opinión. Y es lo mismo que vamos a estar haciendo en este video. Yo no tengo intención de dañar a la diosa, ni atacarla. Simplemente voy a dar mi opinión sincera. Ustedes saben como yo soy. Digo las cosas y punto. Si me gusta, bien. Si no me gusta, también. Entonces, el reality está en un canal que se llama Sin Filtro en YouTube. Arroba Sin Filtro 25. Tiene ya, va para 15.000 suscriptores. Que bien, felicidades, diosa. Y sobre todo, ya el primer capítulo de hace 7 días tiene 96.000 vistas. Digan lo que quieran, que si la diosa es vulgar, que si es gritona, que si no tiene talento, que si nada. Digan lo que quieran, que a todo el mundo les interesa y todo el mundo quiere saber lo que la diosa tiene que decir. Eso es. Ahí, ley. Fíjense. Vamos a empezar. Déjenme buscar bien el capítulo. Y por favor, vayan dejándome su opinión en los comentarios. Vamos a ver todos juntos el reality. Vamos a hacer como... Vamos a debatir todos. La canción no la puedo poner porque, bueno, derechos de copyright, me imagino, no sé. Sin Filtro. Bien. Mi nombre es Reinier, pero bueno, todos me conocen como Reyes Majos. ¿Y qué les puedo decir? Así comienza mi día. Y comienza bien, porque me gusta la tranquilidad. Soy una persona pausada y calmada. Odio el revuelo, sobre todo en las mañanas. Y bueno, tengo mis manías. Mi esposa me dice que soy un viejito, pero yo me siento bien así. No. Tengo 30. Discúlpame, Reyes Magos, mi amor. Caballero, esto no era necesario. Esto no era necesario. Yo me imagino que, o fueron ellos los de la idea, o los productores. Yo no sé por qué dijeron, no, esto la gente va a hablar muchísimo de eso. La gente se va a reír, la gente va a dar chucho, la gente va a hablar. Y es lo que nos interesa. A producir. Caballero, con 100.000 vistas en YouTube, tú no haces mil dólares. Vaya, no llegas a los mil dólares. Entonces, si le puedes acercarte, pero no llegas a los mil dólares como tal en un video. Entonces, no sé, por la cantidad de dinero que ellos puedan monetizar. Con esto, no pienso que valga la pena exponerse de esta manera. Igual, es Rey el Mago, es el esposo de ella. Me gusta también que le están dando protagonismo. Él está saliendo porque normalmente es la que siempre tiene todo protagonismo. El centro, obviamente. Él es productor y es músico también. O sea, de ella es parte de la diosa. Entonces, me gusta que le esté dando el protagonismo para conocerlo un poco más. ¿Por qué no? Ese año, tengo una hermosa familia y paz, que es lo más importante. Ahora, las ediciones han metido un corte ahí, una transición, que eso es de PowerPoint. Disculpenme, soy yo jugando con el PowerPoint cuando me dicen, haz un trabajo práctico digital de la cultura agropecuaria en Cuba. Ahí voy yo y meto todo. Cada vez que cambio la página, hago una transición diferente. Yo utilizando todas las transiciones del PowerPoint, mi amor. Qué cheo. El hombre es Dianelli y ya tú me conoces. Es la diosa de Cuba. Gústele el que le guste. Y pesele al que le pese. Yo soy una mujer tranquila. Bueno, no te voy a mentir. No soy tranquila. ¿Para qué te voy a engañar? Yo soy yo. Y hago exactamente lo que me da la realca. El mundo entero contra mí y yo contra el mundo. Y me encanta eso. ¿Qué? Por la mañana sí me levanto a mi aire. A mí me encanta eso que dice ella. Yo sí me levanto a mi aire. A mi aire quiere decir que me da todo el aire. Ay, qué loca la diosa, por Dios. Bueno, los productores vieron todo aquello, pero bueno, son productores. O las personas que grabaron. Es el profesionalismo de todo esto. Ay, diosa, mi amor. Tú eres guapa y tú eres fresca. Dice, ¿qué? Se levanta a su aire. No le importa. Como diciendo, prepárense que lo que viene es mucho. No me importa. Yo sé que me van a criticar, pero yo contra el mundo. Y tenemos siempre y hoy rey con otras cosas porque él es diferente a mí. Pero bueno, esto es lo que se trata, hacer una pareja. Sobre todo cuando somos así, tan diferentes. Sí, suave, suave. Dejo, déjame hacer pipí. Vale, estoy de nuevo aquí. Déjame hacer pipí, por favor. Dejame hacer, que me estoy enviado. Pero voy a otro baño, mami. Pero déjame hacer pipí. Sí, ya no te quiero. No, ya no, ya no. Niña, ¿qué pipí vas a hacer? Si él está cagando, ¿qué pipí vas a hacer? Caballero. A ver, vamos a ser sinceros y realistas. Estas son cosas que pasan en el día a día. Ay, mi amor, apúrate que me estoy haciendo pipí y que estoy haciendo caca también. Es normal que pase y más en una relación íntima. Ellos son marido y mujer, viven juntos, tienen hijos, la niña, el hijo de la diosa también. Entonces, imagínense, es entendible que estas cosas pasan normalmente en la vida cotidiana y ellos son seres humanos también. Pero de cierto modo, uno cuando es artista, cuando es cantante, no sé por qué el público, al menos yo hago eso, como que se hace la idea de que el artista no hace estas cosas. Que sí las hace, pero uno se siente más cómodo, al menos yo, si no tengo que ver a la diosa cagando. O al rey mago yendo al baño, ¿entiendes? Viceversa. O a los dos bajándose por la taza. No sé. Yo creo que estas cosas están de más. Que lejos de darle esa imagen más humilde a la diosa, más buena, es un ser humano también. Lejos de humanizarla, lo que hace es ensuciarle la imagen. Y no existe persona más diferente a mí que mi mujer, en la faz de la tierra. Pero fue la que escogí. Y yo creo que precisamente ahí es donde está la magia de las parejas. Porque si fuésemos iguales, pues nada, no llevaríamos 10 años juntos. Ay, caballero. Pasando las vías. Ya eso, obviamente eso es montado. Eso es para que la gente, que las personas hablemos acerca de esto. Él limpiándose su anillo. Bueno, su anón. Y mirando el papel y todo. Por Dios. Repito. Son cosas que puede que hay personas que lo hacen. Ok, o que él lo haga. Pero no hay necesidad de exponerlo en redes sociales. ¿Me entiendes? Y Castilla. Las alegrías y las tristezas. Pero ahora bien se limpió. Ahí vamos. Y esto es donde voy a entrar ahora yo. Esto no es ni remotamente lo que ustedes piensan. Al final en las relaciones uno tiene que ceder. Termino en el segundo baño. Porque es verdad que no lo puedo levantarte el primero. Claro. Cuando él llegó primero. Siempre me levanto, reviso las redes. Me gusta ver lo que está sucediendo en la farándula. Qué está pasando. Y sobre todo, qué dicen de mí. Pues nada. Aquí está de lo que les hablaba. Esto es mi clóset. Es mi estudio. No lo sé. Un dos en uno. Y bueno. Lo que ven aquí. Ya que han salido la mayoría de los éxitos de La Diosa y de otros artistas. Yo pienso que él es una persona súper, súper, súper extremadamente talentosa. Y me gusta muchísimo que él y La Diosa estén juntos. Este video lo estoy haciendo con muchísimo respeto. Esos dos me caen muy bien como persona. La verdad que no tengo ninguna queja con ellos. Con La Diosa también. O sea, simpatizo muchísimo con ella. Hemos conversado y sé que es una persona espectacular. Pero como artista no creo que sea la mejor decisión. Y aquí mismo me viro y me visto. Y... Tú eres un cómico. Así vivimos. Humilde, pero con mucho talento y muchas ganas de salir adelante. Yo y mi esposa. Y nada. Es para arriba el lío. Lo mismo me pongo una media que le doy un dos sostenido. Pero la vida es una sola y lo importante es seguir viviendo. Y que cuente lo que hemos vivido. Yo como te dije, me levanto en mi mundo. No tan tranquila como Rey. Yo soy un poquito más caliente. Bastante más caliente. De esa manera. Pero soy una mujer... Que estoy feliz con lo que soy. Feliz con lo que tengo. Y cada vez que me miro al espejo, me doy cuenta de que... ¿Qué va? Soy millonaria. Pero no de dinero. Soy millonaria de alma. De paz. De tranquilidad. Soy una guerrera. Y me gusta bañarme por las mañanas. Sí. Me gusta oler bien. Estar rica. Acero, estas gente se han quemado. Quemado es completo. Full. Mínimo. A ver. Son cosas que todos hacemos. Bañarse, cagar. Pero ponerte una batica, un disimulo. Está bien que Rey saque un cazancillo. Pero mi amor, la artista eres tú. Tú eres el centro de todo esto. La fresca. Pa' poder pensar. Pa' poder hacer las cosas en total. No. Ya esto es... Acapulco short. Es que me quiera ver la crisquenta en paz. Es un deporte bajo del agua. Es que me quiera ver la crisquenta en paz. Es un deporte bajo del agua. Es que me quiera ver la crisquenta en paz. tampoco y bueno, no se puede ay caballero se va, voy a conseguir este cual voy llevan como 2 minutos en el baño voy a correrlo ahí ya vistiéndose, ok el modelo divino el cascanueces eso hace rato no se usa por favor esos tirantes así pero entra y cerra no, sube bien ay ay no joda y como hago mi vida despégalo despégate despégate tú mismo, bájalo ahora eso tiene que tener un tanquecillo pero es que no sabes hacerlo mira, ya ahí está tu perrito ok, y ahora bájalo para abajo y ciérralo es que esto es una aguda que no... no te rías no te rías no te rías se tuvo que cambiar caballero la verdad a mi no no me está pareciendo entretenido no sé que a lo mejor a mi no me gusta este tipo de contenido de ella yo no soy tan fan de ella pero no me resulta entretenido la verdad no y no 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 llegas a conocerlo porque es que estás viendo como se viste así como te pones la ropa y lavarte los dientes ya por supuesto es el primer capítulo ay ya el tema es por ejemplo ya que yo creo que es más algo de edición que como tal ellos por ejemplo ellos están haciendo las actividades que hacen pero en la edición tú no puedes dedicarle 10 minutos a que ella se esté vistiendo y que él no le puede subir el zipper que sí es una opería a lo mejor a alguno le dé risa pero eso aburre también y el espectador como que... vamos vamos mira ve que no me puedo perder esta parte que es río no mi amor tres pomo de espuma más pelo tuyo a mi me encanta tu no te eches espuma de esa? que tu te eches? en serio mi amor? tu que llevas no se cuantos meses viviendo con rey aquí tu no sabes que se eche a el en el pelo lo obviamente lo hacen para que los... como se dice? los suscriptores, las personas que están viendo vean, yo voy a decirte la vidriente pero esto no es televisión no me jodas no me jodas como si estuviera mojado pero no mojado el que va a perder a lo mí hambre por esa boca voy el que cocina el que cocina el que cocina el que cocina el que cría de toda la vida ha sido así yo lo prefiero hacer diferente no no mira las transiciones mira las transiciones mira las transiciones mira que lindo carro de ella veo veo enci嘞 encierte encierte enz enz Son cosas que ¿Dónde está Lo entretenido de este momento Estamos yendo a Ahora A seguir con el tratamiento De la Bueno, para la diabetes Y la inyección En la barriga Que se va a bajar de peso En el área med Spa Me está poniendo para ir Y hoy me toca inyección Estoy Me parecen unos vacíos Enormes, esto mismo Yo me imagino a la diosa Medio hora así con la cámara Me parece Discuartel edición Dejar todos esos espacios así Es como No sé Alguien que no sabe de eso La verdad Porque cualquiera se da cuenta Que tienen demasiados espacios En blanco Pero demasiado Que eso lejos de entretener Aburre Aburre Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están mamá? ¿Qué me cuentas? Oye, pensé que la leche iba a dar Oye, todo bien ahí ¿Vamos a dos? ¿Sabes que voy a dar dos? No, no, no ¿Cómo sigue dos? Bien Con náusea Pero hoy No, no, no Está levantado Pero Hombre Lo estoy corriendo Porque la verdad Para mí Los procedimientos ¿Cómo te sientes reír? ¿Cómo está bien? Nada, todo bien ¿Bien? Sí Perfecto Ahí poco a poco Estándole Sí, te ven cambiada De verdad O sea, se te ve diferente Sí, no Eso que yo soy duro Eso cuando estamos Vamos a meter Esas son las inyecciones Ay, eso no lo puedo ver Que eso me da cosita Te lo juro Eso como a mí Como que me Me afecta Perdónenme Estamos en la ciudad de Miami La ciudad del sol ¿Ves? Donde el clima es perfecto Estamos aquí Hace exactamente Unos seis meses Y somos felices aquí Sí, sí, sí Me encanta Miami Aquí hay mucha mezcla De culturas Yo creo que este es El lugar donde Más nos recuerda Nuestras raíces cubanas Si hablamos de comida Lo encontramos todo aquí Encontramos los tamales Encontramos los... Ben Perdóname que te interrumpa Dios O sea, yo como que Ya estar aquí conmigo Una cosa es Este tipo de clips Por ejemplo En los que sí es lo mismo Es lineal Porque ellos están en el carro Y ya no enseñan más nada que eso Pero tienes una musiquita Está ahí hablando Incluso aunque no estuviera ahí hablando Con la musiquita Está bien Eso es normal Mucha gente lo hace Lo que... Perdóname Lo que no veo Bien Es hacer lo que le hablan Con su edición Para mí es un consejo Que yo doy Al menos Llevo años editando Vídeos para YouTube Esto es lo mismo Un vídeo para YouTube Que ellos hicieron Un reality Pero lo ponen en YouTube Yo llevo años editando Vídeos para YouTube Vlogs Todo tipo de vídeos Y esto Se ve mal Ese espacio en blanco Que no tiene música Que no tiene nada Que son ellos caminando Así Enseñando la cara 30 segundos seguidos Sin decir ni una palabra Es un espacio Vacío Editar Cortar Es lo mejor que van a hacer Este clip Me encantó Ella hablando de Miami Me ha resultado Súper entretenido Más entretenido Que ellos chismeando Lavándose los dientes Cagando Guayaba Lo encontramos todos Encuentras un carro moderno Igual puedes encontrarte Un vendedor de limones Por ejemplo Aquí la gente está peleando Y logrando sus sueños Cada cual como puede Pero siempre Siempre logrando sus sueños Buena razón Está bonito Esta es la parte Que muchas personas no ven Esta es la parte De nuestra vida Donde Muchas personas juzgan Y no saben Que la diosa es madre Esposa Y una buena más de casa Realmente lo puedo decir Ella Aunque a veces Nos compartimos las tareas Pero ella Siempre cocina Yo friego O yo cocino Y ella friega Y bueno En las tardes Casi siempre Le toca la tarea Titánica Atender a Rachel De atenderme a mí A Axel Y nada Al final Ella me da Por donde a mí me gusta ¿Ves? Esto yo lo estoy disfrutando Muchísimo Esta parte La estoy disfrutando Muchísimo Cómo hace ella Sus cosas Quién es el que cocina Ahora mismo Ella ahí Podría estar hablando Eso es un arramarillo No sé qué Lo estoy resolviendo Porque se me pega Rellenar esos espacios Caballero No enseñarlo ya Porque ahí deberían poner Bus en off Por ejemplo Eso Ay se me apagaron los aros Dios mío Diosa Diosa Un maleficio Esta soy yo Tan linda Siempre que se me hasta ahora Y mamá y papá siempre me dan un beso Que toca la puerta para entrar Buenas noches mi amor Buenas noches mi vida ¿Ves cansar? ¿Por qué? ¿Ves he echar un palo? ¿Estás para eso? No me he echar un palo ¿Por qué? F*** F*** El final me dejó mal Pero mal ¿Estás cansar? ¿Por qué? ¿Quieres echar un palo? ¿Estás para eso? Ay caballero A ver Se ve fingido Se ve obviamente Que lo están haciendo para reality No me gusta el hecho Ya lo dije Los espacios vacíos Ellos no son actores De cierta manera En reality Es como si La realidad Pero fingida Entonces es entendible Que se vea como Como fingido Como mal Como que no saben actuar Es normal Ellos no son actores Están simplemente Recreando lo que hacen en su vida Pero frente a las cámaras Me gusta ver el hecho De que por ejemplo Las cositas que ellos hacen Se siente como un vlog La verdad Como un reality Y algo más íntimo Pero creo que hay Varias cositas de edición Que arreglar Que mejorar Se podría mejorar Para crear Mejor experiencia Para el que está Viendo todo esto Cosa que me gustó muchísimo Ver Que por ejemplo Me interesa siempre Saber como los artistas Llevan su vida Porque uno tiene esa idea De que el artista No cocina No limpia No hace nada Entonces ver a la diosa Que cocina Que atienda a las niñas O sea a la niña Que es lo que debe hacer Es lo que le toca Pero que hace todas Estas cosas normales Tú dices Somos seres humanos También Los humaniza Entonces Lo que no me gustó Fue el tema De ellos en el baño Tan íntimo Porque tú puedes enseñar Que vas al baño O que estás en el baño Pero al menos Ponte una bata Para sentarte en la taza No sé Que no se vea No hay por qué enseñar Tanto Siendo un artista No hay por qué Descuidar tanto Tu imagen Hay personas que discreparan Conmigo Ok Estamos en un mundo Y en una época En que Es normal Tener opiniones Diferentes Eso no tiene nada que ver Es totalmente válido Pero lo que Al menos a mí No me gusta Yo todo el tiempo Me pregunté Como diciendo ¿Dónde está El manager de la diosa? ¿Qué hace el manager De la diosa? El productor De este Realty show Claramente Le están pagando por eso Y es hacer el trabajo Y ya No es opinar Que sí Está mal hecho Que sí Mira que sí Te voy a recomendar esto Que sí Mira no hagas esto Yo pienso que deberían Aconsejarla un poquito Y La diosa no es Un youtuber Un creador de contenido La diosa es un artista La diosa es la diosa Por la música Entonces Verla creando contenido Hay miles de creadores Hay espacio Para que cree contenido Incluso A mí no me molesta Que esté creando contenido Porque los mismos Que ven los videos De ella Pueden ser seguidores míos O mis seguidores Van a ver los videos De ella ahora Los seguidores O sea Que tú veas un video De ella No significa Que no puedes ver Un video mío Tú puedes ver Los videos Que te dé la gana Entonces Realmente Lo que me molesta Es el tema De su imagen Que creo que no es necesario No es el tema De hacer un reality show Es el tema De hacerlo De esta manera Enseñando las cosas Tan íntimas Tan bruscamente Porque tú puedes enseñar Lo íntimo Pero tener un poco De decoro Un poco de cuidado La verdad Pero bueno Déjame saber en los comentarios Que te pareció Esta video reacción Que crees del reality De la diosa Espero que hayas comentado Que te hayas Suscrito al canal No olvides Seguirme en todas Mis redes sociales Aquí te las voy a dejar Y recuerda Que el video es nuevo En este canal Martes, jueves Y sábados A las 5 de la tarde Los quiero muchísimo Y nos vemos En el siguiente video Bye